Yo sé que su recuerdo no me hace ni bien Tan solo me lastimé pensar en su querer Duermo bien sus ojos como diciendo adiós Si me dejará, si mi madre no se marchó ¿Y qué puedo yo hacer si ella se recuerda a ti? Y solo me queda la fría soledad Dime por qué se fue sin amor Con esa de la vida soledad Si algo recuerdo no fue amor Todo fue lo que yo le vi de más ¿Y dónde sale el grito de las mujeres? Mis amigos allá atrás y mi compañera Me sentía todo el mundo cantando que Se va a encantar hasta mira Todos con el baño, compañera ¿Y qué puedo yo hacer si ella se fue de aquí? Y solo me queda la fría soledad Dime por qué se fue sin amor Contéstame, amiga soledad Si algo le faltó no fue amor Eso fue lo que yo le vi de más Que rosa me intervalle Que rosa me intervalle Que rosa me intervalle Si tal vez me equivoqué A la entrega de mi vida sin pensar Contéstame Venga ese aplauso Venga ese aplauso Venga ese aplauso